De acuerdo al informe realizado por la Misión de Observación Electoral MOE de los seis municipios del Cesar para las elecciones de las circunscripciones transitorias especiales de paz, Pueblo Bello registra el mayor riesgo electoral tanto por factores de fraude como indicativos de violencia. Cesar, Magdalena y La Guajira conforman los territorios de la circunscripción 12-C12 a nivel nacional en los que según el mapa de riesgo electoral consolidado 2022, Ciénaga, Santa Marta y Pueblo Bello figuran en riesgo alto para las elecciones con un 23,1% en esta región. Según la MOE, Pueblo Bello es el único municipio del C-12 que figura en la categoría de riesgo alto por factores indicativos por fraude procesal, mientras que La Paz es de riesgo medio. Desde la MOE se recomienda a las autoridades electorales, Procuraduría, Fiscalía y Policía Nacional adoptar las medidas necesarias para prevenir e investigar oportunamente acciones indicativas de delitos o irregularidades contra el proceso electoral como la transhumanza electoral, compra de votos o cualquier otra acción que afecte la transparencia electoral, indicó la ONG. Por otra parte, Bayutupán está en riesgo alto por factores de violencia, mientras que Pueblo Bello y Codasi en medio. Los índices de inseguridad y orden público en Pueblo Bello agudizan la situación electoral en este municipio afectado por la violencia en el país. A las siete semanas de las elecciones, la MOE informó que los 167 municipios que conforman las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, 43 se encuentran en riesgo extremo, 44 en riesgo alto y 10 en riesgo medio. Esto significa que el 58,1% de los municipios, 96, presentan algún nivel de riesgo electoral. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los Caciques.